muy buenas compañeros y compañeros de magic bienvenidos a green lotus mtg un día más hoy traigo al canal esta ragdos que nos ha facilitado nuestro amigo eldar además ya habéis visto que me he vestido para la ocasión llevo una sudadera roja y negra como la baraja que vamos a ver hoy y por cierto el otro día la monoblack de control comenté que jesús me había pedido que por favor no tocase nada y no fue jesús el que me dijo que no tocase nada fue eldar por tanto bueno el otro día por error no toqué nada en el mazo de jesús pero hoy tampoco porque hoy sí que estamos viendo el mazo en el que realmente se me pidió que no tocase nada a ver tampoco me ha dicho eldar no toque nada pero bueno me ha dicho que si por favor que podía mantener la estructura y tal básicamente me dijo que me estuviese quietecito y así lo voy a hacer no voy a tocar absolutamente nada por tanto este es el listado que que me facilitó el dar tal cual es decir que él me lo facilitó con banquillo pero bueno ya veis que no lo he incluido porque aquí en el canal normalmente ya lo veis que sólo jugar al mejor de uno porque pues bueno pues porque al final en esos 25 30 minutos de partidas que suelo poner pues intento que haya 34 partidas diferentes para intentar para intentar ver como el mazo que presento ese día se defiende contra diferentes rivales no entonces bueno es un poco esa la la razón bueno en este caso esta ragdos de que nos trae eldar ya me lo comentó en el email y bueno ya lo podéis imaginar viendo el listado que contra criaturas pues va a funcionar realmente bien porque bueno ya veis que llamamos removal por aquí llamamos más removal por aquí llamamos luego a ver si más removal por aquí un asalto de agra o sea que lleva bastante removal luego lleva por aquí cartas con toque mortal como esta tritonidad del cenagal y luego por si esto no fuera poco encima llevamos cuatro copias de reclamar al primogénito y otras dos de la guerra croniense que no va a permitir robarle criaturas al rival para que se las vamos a robar pues para pegarle con ellas por supuesto pero luego ya si hacemos la gracia completa pues las podríamos matar o con ritos de pueblo o con los espantos de la amargura no por tanto ya veis que contra criaturas este mazo a priori se va a defender bastante bastante bien bueno también se podríamos matar con con furia de cazú que se me había pasado qué ocurre que ya me lo comentó eldar y que bueno como os podéis imaginar pues posiblemente con mazos de control a lo mejor no va a ir tan sumamente bien pero bueno ahora sí es un mazo que puede competir y que lleva cartas de tanta calidad pues como croxa o bueno como rank el que puede entrar en un momento a la mesa con prisa y pegar nada más pisar mesa ya que bueno tampoco es una batalla totalmente perdida pero bueno sí es cierto que contra criaturas pues se va a defender mejor y luego aparte de todo esto pues también lleva formas de quitarle o de hacer que el rival se descarte de cartas como pueden ser estas cuatro copias de croxa aparte este mazo aparte de jugar a ir a matar todo lo que el rival pueda tener en cuanto pero que me estoy quedando afónico en cuanto a criatura se refiere también va a ir a jugar un poco a posiblemente a bajar este croxa a la mesa cuanto antes no porque vamos a llevar cartas como tritonia del cenagal o como timaret lleva a los muertos que nos van a ir llenando el cementerio para qué pues para lo que comento no para poner a croxa en la mesa cuanto antes mejor no así que nada vamos a pasar a ver qué es lo que lleva el mazo cuatro copias de ritos de pueblo nos va a permitir robar dos cartas a velocidad instantánea por uno y a cambio eso sí tendremos que sacrificar una criatura que criatura vamos a sacrificar pues oye cualquiera que esté bloqueando en ese momento cualquiera de los tokens que haya podido poner timaret o alguna que le hayamos robado al rival o sea porque la jugada redonda es coger por ejemplo con reclamar al primogénito robarle un bicho al rival pegarle con su bicho y ya para hacer la gracia completa como digo pues ritos de pueblo no sacrificar su criatura y encima robar dos cartas luego tres copias de sed del jefe de sangre un conjuro por uno que va a destruir la criatura o planes walker de coste dos o menos y con estímulo es decir pagando cuatro cualquier criatura o planes walker luego cuatro copias de reclamar al primogénito podremos robarle una criatura de coste tres o menos al rival tendrá prisa por tanto le podemos pegar ya con ella y bueno y esto será hasta el final del turno lo que comento esto nos puede ayudar pues bueno para pegar y demás pero lo que digo no la gracia completa sería luego rematarlo con ritos de pueblo o ojo con con espanto de la amargura no que ahora ahora veremos luego dos copias de eliminar por dos a velocidad instantánea podremos destruir la criatura o plane walker de coste tres o menos cuatro copias de tritonidad el cenagal nos va a moler dos cartas nos va a dar dos vidas y además tiene toque mortal por tanto contra criaturas nos va a venir muy bien porque cualquier criatura la que bloquea esta tritonidad cuanto menos será un intercambio luego cuatro copias de croxa pues bueno ya sabéis cada vez que entra a la mesa hay que sacrificarlo pero cada vez que entra a la mesa o ataque el rival va a descartar una carta y luego si esa carta que ha descartado es una tierra además va a perder tres vidas si no fuese una tierra pues simplemente se descartaría de la carta y luego pues nada su coste escapatoria son cuatro y exiliar otras cinco cartas del cementerio por tanto ya perdón por eso nos va a venir también que esta tritonidad o este timaret nos tienen cartas a al cementerio luego tres copias destruyendo de aplasta cráneos por un lado una montaña que podría entrar enderezada pagando tres vidas y por el otro removal que pagando dos vanas rojos y x podremos hacer x puntos de daño divididos entre hasta dos criaturas y o planes walkers no por tanto bueno oye podemos hacer x3 y matar un bicho de uno y otro de dos por ejemplo no así que bueno un removal que no es barato pero que es bastante versátil luego ya en el coste 3 3 copias de espanto de la amargura una 3 2 que sacrificando otra criatura vamos a tener la posibilidad de sacrificar otra criatura en cualquier momento sacrificando otra criatura podremos adivinar uno además al entrar en mesa te pone un token 0-1 de cabra como el que veis y por si no fuera poco además también tiene escapatoria como crocs en este caso pagando 5 y exiliando cuatro cartas lo podríamos devolver a la mesa así que este espanto de la amargura otra opción que tenemos para sacrificar criaturas que le robemos al rival luego pesadilla de elspeth un encantamiento saga que va a matar cualquier criatura con fuerza de dos o menos luego el rival nos va a enseñar su mano y le vamos a quitar una carta que no sea ni tierra ni criatura y por último le vamos a exiliar el cementerio luego timaret llama a los muertos que nos va a moler tres cartas luego podemos exiliar una de criatura o encantamiento del cementerio y si lo hiciésemos pondríamos un token 2-2 esto sería la primera y segunda parte y ya en la tercera pues podríamos ganar x vidas y adivinar x donde x sería la cantidad de zombies zombies tendríamos los tokens que el propio timaret ha puesto y tendríamos las cuatro tritonidades del cenagal también que son tritón zombie luego furia de cazul para hacer una cantidad de daño habría perdón a velocidad instantánea y por 3 habría que sacrificar una criatura pero luego la furia de cazul haría una cantidad de daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de la criatura sacrificada luego despertar de agadín para recuperar criaturas del cementerio asalto de agra para por cuatro normalmente destruir la criatura objetiva velocidad instantánea pero por el otro lado es tierra al igual que el despertar de agadín dos copias de rankel maestro de las bromas vuela prisa y cada vez que pega o sea cada vez que hace daño de combate podremos elegir si queremos cualquier cantidad de estas opciones o descartar una carta o sea que cada jugador descarte una carta que cada jugador pierda una vida y robe una carta o que cada jugador sacrifique una criatura y luego por último ya dos copias de la guerra croniense en la primera parte nos va a permitir robarle una criatura al rival hasta que la guerra croniense permanezca en la mesa luego hasta el próximo turno las criaturas que controlan nuestros rivales van a atacar cada combate si pueden es decir van a estar obligadas a atacar y luego por último cada criatura girada se va a hacer una cantidad de daño igual a su fuerza a sí misma por tanto una 4-4 se auto destruiría de alguna forma luego el mazo ya 22 tierras pero bueno aquí lleva 23 24 25 y 3 28 o sea ya 28 tierras en en total así que nada vamos a pasar a ver las partidas bueno pues venga vamos a ver qué tal esta rak dos de eldar yo restaba no me la voy a quedar es la primera vez que la juego bueno pues como todos los mazos que veis aquí en el canal siempre los estoy jugando prácticamente por primera vez pero bueno entiendo que es una mano que que no va a estar nada mal no voy a seguir con el pasaje de leyenda para buscar el la montaña que me falta y bueno a partir de ahí ya a ver también os digo este mazo viendo el listado y viendo también lo que me comentó el mismo eldar creo que contra mazos de criaturas va a ser muy muy potente o sea va a ser realmente bueno y contra mazos de control por lo mismo ya va a aflojear un poco más no entonces bueno vale a ver qué podemos hacer aquí a ver puedo hacer croxa puedo hacer tritonidad en general le puedo matar ya la aspirante a aluminarca bueno creo que de momento puedo ir con la tritonidad yo creo para ir poniendo un bloqueador voy a ganar dos vidas el de aquí tiene un problema digamos no porque esto tiene toque mortal puede tener el removal si si puede tenerlo vale este caballero encomiable esto sí que hay que quitárselo o sea este caballero encomiable sí que hay que matarlo porque sí que hay que matarlo porque porque si esto sí que es un problema así que nada voy a ir con vale voy a matarle el caballero no porque eso te empieza a poner tokens y vamos y no hay removal que tenga uno para para poder quitarse todo eso no a ver puedo ir con croxa y hacer que se descarte algo o puedo quedarme a esperar a ver qué baja y y matárselo tal cual no según baja venga si voy con croxa creo que de momento está bien o sea es que ni siquiera ha podido atacarme o sea el rival no ha tenido ni opción de se ha quitado otro caballero encomiable se ha quitado otro caballero encomiable a ver yo me podría haber quedado enderezado para jugar el eliminar por si baja un caballero pero bueno creo que tenemos la partida más o menos controlada o sea es lo que comento creo que este mazo contra criaturas va a ser una pasada bueno aquí me va a pegar de 4 me va a dar un buen mamporrazo todo se ha dicho pero bueno le voy a bajar otra amiga de estas de las que no le gustan o lo mismo hago croxa eh no yo creo que voy a hacer croxa vamos a dejarle con la mano pelada vamos a dejarle con la mano pelada a ver que se quita a ver si no tiene otras tácticas de estas y no lo exilia vale yo creo que ahora si ahora si me va a quedar a jugar el eliminar a velocidad instantánea ojo a ver si vale este es de 3 vale este es de 3 pues oye magnífico me viene me viene al pelo para bueno nos va a exiliar un croxa pero bueno tenemos 2 pero bueno que me viene al pelo para para matarlo con mi eliminar aquí me voy a comer otro 5 de daño me voy a comer otro 5 pero bueno tengo 6 ya podría hacer incluso croxa ahora vale vamos a adivinar una vale pues en vez de ir con la tritonía que me va a tirar esa para abajo voy a ir con voy a ir ya con el amigo croxa 1 2 3 4 5 vale el lógicamente ahora con la aspirante aluminarca se va a poner otro contador me va a pegar de 6 me va a dejar en 7 pero entiendo que a partir de ahí ya sigue la partida vale general kudro de drannith vale ojo que este pájaro vuela ojo que este pájaro vuela vale no voy a ir voy a bloquear vale me dejan 7 y ahora ostras el problema es que no me llega el maná para todo el problema es que no me llega el maná para todo ostras vale 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 ostras el problema es que no me llega el maná para todo vale bueno voy a hacerlo así vamos a quitarle el general kudro de drannith que que había recuperado vamos a ver si quiere bloquear porque bueno lo mismo quiere bloquear con el caballo venerable le voy a bajar otra de estas vale y ahora veré supongo que le va a matar el la orden de la media noche que es la que me impide la única que no puedo bloquear o sea con la tritonidad voy a bloquear el aspirante aluminarca y bueno a ver como podemos hacer esto a ver yo creo que con esto somos ya letales o no si con esto somos ya letales vale bueno ha concedido directamente no eramos letales porque no podía atacar este turno que a mi se me debe un poco la pinza bueno pues nada ya lo que hemos dicho contra criaturas realmente bueno bueno a ver esta mano no está mal pero tampoco es para tirar cohetes vale y venga si vamos a ir adivinando una que buena falta nos va a hacer otra tierra desde luego y nada ahora iré con croxa pero pero es lo que comento que necesitamos aquí por ejemplo reclamar al primogénito nos vendría muy bien bueno esta no está mal tampoco esta no nos viene nada mal venga vamos a ir con croxa vamos a ir con croxa vamos a intentar ir vaciándole un poco la mano a ver yo no sé puede ser una orzhov de clérigos a lo mejor podría ser una orzhov de clérigos de ser así bueno a ver tenemos aquí un par de removals que ahora en el siguiente turno yo creo que iré ya a utilizar la sed del jefe de sangre lo que pasa es que que no haya bajado nada todavía me me sorprende la verdad a ver me da a mí me da que que este espanto de amargura lo va a matar en cuanto baje o va a tener algún ferretor de cristal o o alguna cosa por el estilo pero bueno yo a priori voy a hacer lo que creo que es lo más lógico que ahora mismo es bajar un bloqueador para que no siga pegando con el orador de los cielos pero ya digo supongo que va a tener alguna cosa y vamos a ver si no la juega ya en respuesta antes de que efectivamente antes de que pueda ni siquiera adivinar algo pero bueno por lo menos el token lo hemos dejado ahí no nos va a seguir haciendo daño si va a seguir ganando las vidas pero bueno vale vamos a bloquear aquí este token ya me es totalmente inservible o sea no me sirve para nada bueno a ver voy a ir a matarle esto que de momento es lo único que ha jugado por tanto es lo único con lo que puede interactuar y ahora vere en su turno ahora veremos en su turno que más baja vale a ver el cementerio como va llevamos 3 vale bueno pues venga vamos a ver que juega porque el rival ha tenido una salida un tanto rara de momento ha jugado un únicamente orador de los cielos acto desalmado supongo que ahora va a ir no va con nada no va con nada bueno pues a ver yo tampoco me voy a quedar a esperar a que baje algo me voy con el croxa vamos a vaciarle todavía más la mano y bueno vamos a ir esperando a ver que juega porque algo digo yo que tendrá que jugar se ha quitado una llanura al principio vale se ha quitado ahora una intervención de Elliot y venga a ver con la montaña vale tenemos ya 4 en el cementerio ojo que en el siguiente turno vale clérigo del vínculo de vitalidad ojo que esto se puede empezar a poner grande y yo no sé incluso si me conviene vale vamos a ir a por un pantano que no andamos muy sobrados de negro y el negro nos va a hacer falta a ver podría ir con esto pero creo que me conviene más responder y una vez haya respondido ya empezar a empezar a jugar cosas a ver esto bajaría como una 5-4 o sea que sería un buen bloqueador pero ya digo creo que que me conviene más ahora mismo pues pues el ir dejándole todavía sin más cosas y también el llenar el cementerio a ver el problema es que para bajar este croxa o este espanto de la amargura tendría que exiliarme el resto de cosas ¿no? uy esta llamada del habitante de la muerte es un problema es un problema vale vale a mí el que haya concentrado ahí a ver hombre el que si es que estoy por hacer estruendo aplasta cráneo o sea creo que podemos hacer un buen estruendo de aplasta cráneo ¿no? lo podemos hacer de 4 a ver vamos a hacerlo así lo podemos hacer de 4 y quitarnos esto y esta aspirante a iluminarca por ejemplo o sea a ver aquí 1 y aquí 3 o sea creo que es una buena forma de optimizar este estruendo de aplastar cráneos que ahora me va a pegar de 2 bueno genial no pasa nada oye yo otra carta que he tirado al cementerio me he quitado 2 criaturas y posiblemente ahora ya si que voy a hacer croxa vale voy a ir con esto le vamos a quitar la drana y vamos a hacer croxa vale y esta drana antes de que antes de que vuelva el rival obviamente la sacrificaremos con los ritos de pueblo ¿no? vale el rival no ataca lógicamente vale vamos a ver cual nos pone porque bueno cualquiera que nos tenga que poner va a estar divertida vale nos pone el espanto de la amargura vale vamos a a pegar y estoy por por bajar un croxa que esto ya va a ser eh si nada me está dando ya la buena partida vale voy a exiliar esta 2 3 4 y bueno me voy a quitar el otro croxa que no creo que haya problemas a estas alturas y vale finalicemos eh turno bueno el rival como veis ya no tiene nada disponible vale va a pegar pero bueno a ver ah que tiene amenaza esto vale bueno lo haremos así y ya está pero bueno ya veis que la partida a priori me atrevo a decir que esta ya que esta ya ganada ¿no? vale voy a voy a seleccionar un poco que robar ahora en el siguiente turno no otro pantano ¿no? por favor el rival ha concedido directamente pero bueno que teníamos ya la partida resuelta como veis ¿no? bueno veamos esta mano bueno venga vale me la voy a quedar venga me la voy a quedar ¿por qué no? posiblemente no es la mejor me faltan aquí matabichos y cosas yo creo pero bueno venga vamos a ir haciéndola así iré con el pasaje de leyenda que me va a dar el pantano que necesito para hacer ahora Crocs en turno 2 y ojo porque parece una Abzan que lleva a Jorion y el bueno de Eldar ya me avisó que ¿esto qué es? a ver es vagabundo nesiano siempre mira las tres cartas de tu biblioteca pero muestra vale Eldar ya me avisó yo no sé si va a ser un mazo de control ahora he visto este vagabundo nesiano y ya me he quedado un poco descolocado vale vamos con esto que es lo único que podemos hacer pero bueno que lo que estaba diciendo perdón que ya me comentó Eldar y atendiendo al listado se puede ver que es un mazo que contra criaturas seguramente va a ir muy bien pero contra mazos de control pues posiblemente va va a flaquear un poco más ¿no? pero bueno parece ser una abzan de encantamientos o algo así ¿no? bueno vamos a ver porque estos mazos estos mazos un poco off meta o menos habituales muchas veces parece así inofensivos y tal y de repente te hacen así una jugada que no te esperas y te han ganado la partida ¿no? así que bueno vamos a ver cómo nos defendemos contra esto además el problema es que al ser mazo menos habituales pues uno no sabe tanto cómo jugarle ¿no? o sea por ejemplo si fuese una monorred pues ya sabes lo que viene en todo momento muchas veces entonces pero claro aquí ya no aquí anda uno más despistado a ver a ver este vagabundo lo que está haciendo es rampearlo o sea de las tres primeras cartas de la biblioteca se puede poner una tierra en la mano entonces ¿hasta qué punto a mí eso me preocupa ¿no? es que si le mato al bicho no hago nada este turno o sea solo hago eso no voy a pagar aquí las tres vidas y voy a ir con esto yo creo no 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 voy a exiliar el croxa bajo ningún concepto de hecho ahora Timaret llama a los muertos de nuevo probablemente para intentar bajar a croxa a la mesa cuanto antes ¿qué ocurre? que llevando el rival siendo un mazo a Abzan seguramente va a tener forma de quitarse estos croxas cuando pisa en la mesa pero bueno vamos a ver vamos a ver que juega porque ya digo que no es un mazo tampoco super raro digamos vale es una Abzan Doom como estáis viendo oye puede no estar mal esto puede no estar nada mal además así yo robo algo de cartas también y me tiro algo más al cementerio como estos ritos de pueblo o sea croxa va a poder entrar relativamente pronto vamos a hacerlo así pues sacarle un poco de partido a esto porque si no es que ya es demasiado rojo tengo que jugar este pantano vale supongo que él va a sacrificar el augurio de la caza pero bueno yo posiblemente ahora en el siguiente turno voy a ir ya con croxa por vaciarle un poco la mano también vale otro vagabundo en el seano bueno esto me lo puedo quitar ahora fácilmente vale diría da de los bosques y licios oye que mazo más original y más curioso me está jugando el rival estoy por quitarme esto es que en realidad o el timaret llama a los muertos a lo mejor pero no me voy a quitar la tierra porque es que entiendo que todo lo demás lo necesito de alguna forma además justo ha salido otra montaña así que genial vale vamos a ir con croxa vale vamos a poner estas 5 vamos a vaciarle un poco la mano a ver en cuanto a ventaja de cartas vamos por delante porque oye ya veis que tengo 5 cartas en la mano ahora bajaré la tierra bueno me quedan 4 pero bueno al rival le estamos dejando únicamente con 2 y no tiene a llorion en la mano y no tiene a llorion en la mano vale vale vagabundo en el ciano de nuevo y destrucción presagiada otra vez madre mía madre mía destrucción presagiada de nuevo esa destrucción presagiada me está me está machacando a ver tengo 5 de maná un parque un parque de nuevo nada un parque abajo o o o la de arriba o Joder, no sé qué hacer No sé qué hacer Es que no sé qué hacer, la verdad Creo que ir a poner tokens puede ser una buena opción Creo Pero es que tampoco tengo nada en el cementerio Y ahora mismo para Vale, otro crocsap Bueno, exiliaré uno Exiliaré uno por Por poner un token Y ya que esta destrucción No puede ir con Con los tokens Y yo no sé si Si hacer esto o Por ganar un poco de tiempo Porque al final esta tritonida Bueno, a ver De esta forma ¿Qué he querido hacer? Pues bueno, he querido Pues eso Provocar que él se tenga que ir quitando Estas cosas de encima Yo ahora me voy a quitar la tritonida Yo creo Otra destrucción Es la tercera ya Es la tercera esta Sí Es la tercera Madre mía Madre mía Es la tercera ya Vale, se ha puesto a Jorion en la mano Vale, ¿qué me voy a quitar yo ahora? Vale, voy a quitar esto Porque me interesa seguir poniendo tokens Que los tokens con Con la destrucción presagiada Por lo menos Pues no pueden A ver, tengo 11 en el cementerio A ver, la verdad es que Tengo bastante, ¿no? Vale, vamos a ir a meterle aquí Un poco de presión Con el Con el Croxa Creo que puede ser una buena opción Pero vamos No me lo está poniendo nada Fácil el rival Con tanta destrucción presagiada Vale, vamos a ver que se quita Vamos a jugar A intentar descartarle A ver Si él ahora no tiene un matabichos Que parece ser que no lleva Voy a bajar el espanto de la amargura Para que Croxa me aguante un turno más Y pueda pegar Y a ver si a base de pelarle Y pelarle la mano Pues conseguimos Conseguimos llevarnos la partida Pero bueno Esa ventaja de cartas Que yo tenía hasta hace unos momentos Pues ya veis que Que ha dejado de estar Tengo la mano totalmente vacía Lo bueno es que estoy aquí Ya el castillo en Inboscuro Y a mí Contra el rival Contra el que estoy jugando De momento No me importa pagar vidas Vale, yo ahora Obviamente iré a quitarme El espanto de la amargura Refugio de Felidares Joder, vaya Mazo más Es una abzan de encantamientos Como he comentado al principio Pero bueno Una versión muy chula Un mazo muy chulo Bueno, aquí viene con Calix Creo que esta partida ya Se nos va a ir Creo que esta partida ya Está O sea, estamos fuera Creo Pero bueno, ahora veremos Ahora veremos porque Porque yo ahora voy a seleccionar Bueno, a ver Seleccionar Voy a adivinar una Para ver si puedo Elegir un poco Que robar en el siguiente turno Creo Sí, creo que voy a hacerlo Porque es que Al no tener El problema es que Como me voy a quitar yo Ese encantamiento No tengo forma No No tengo forma Así que Creo que me conviene más Hacer esto Vale, pues vamos a adivinar Una con Con esta Vale, sí Ritor de Pueblo Me viene bien Estamos en un momento En el que necesitamos Robar cartas Así que Voy a aceptar Con mucho gusto Esos ritos de Pueblo Me parece a mí Sí Vale Bueno, pues nada Ay no, perdón, perdón Sí, sí Resolver Vale Esa es la única Que me queda Ya A ver Es que en el cementerio Tengo siete Yo creo que me interesa más El problema es que Croxa Con esta otra Destrucción Presagiada Perdón Pues bueno Pero bueno Voy a ir a Seguir pelándole la mano Es que creo que Es la mejor opción Ahora mismo Sí, yo creo que sí A lo mejor Me estoy confundiendo No lo sé Pero No, la tritónida Ay no, no, no Esta no vale No, sí, sí La tritónida No sé Creo que ir a pelarle la mano A dejarle sin opciones En la mano Creo que puede ser Una buena opción Oye Yo el Croxa Al final Pues mira Lo puedo volver a jugar En un momento dado Es un mazo Que tiene capacidad Para Tiene capacidad En un momento dado Para Lo diré Para tirar cartas Al cementerio Perdón Entonces bueno Vamos a ver si Entre estas cartas Que robo Robo Alguna criatura Alguna tritónida Algo que pueda bajar Yo ahora a la mesa Y aguantamos A Crox A un turno más Bueno Vamos a ver si El rival resuelve Porque tampoco Sea que está esperando Vaya Un Rankel Bueno A ver El problema aquí Es que Croxa va a morir Ese es el problema Pero bueno Bueno Venga Vamos a ver Que Porque el ARA Va a venir Con Jorion Va a poder Blinkear Bueno Tampoco El Calix Que lo va a volver A poner Con lo que haya entrado Y Y poco más O sea Tampoco Bueno Augurio de la caza Vale Esta sí que la va a poder Blinkear Estás bendecido por Nyx El Calix Y nada Y supongo que va a hacer Ya Jorion O sea Si es que tampoco Tiene mucho más Que O sea Parece que no tiene Otra opción en la mano Es que está Vamos a estar La jugada clara A priori Además está aquí poniendo Ya una cantidad Absurda De tokens Que esta es Una de sus Wind conditions En su mazo Seguro Y bueno Pues nada Va a blinkear Seguramente El Augurio de la caza Para poner otra tierra Y poner token De nuevo El Calix Lo va a poner Otra vez A los contadores Que entras al principio Que creo que eran Cuatro O cinco Cuatro ¿No? Sí O sea que Bueno Ya digo Esta partida Me da que pinta mal Porque es que Ni siquiera El rank Que la hora Puede atacar Con este Jorion Sí Nada Pinta Pinta fatal Creo que voy a tener Que conceder Incluso Creo que voy a tener Incluso Que conceder A ver Puedo jugar Croxa Otra vez Es que Él tiene aquí Esto O sea Es que La situación Es Es complicada Desde luego La situación Es complicada O sea Me va a ganar Porque O sea Está poniendo Una cantidad De tokens Está haciendo Más fuertes A sus criaturas A este Jorion Yo Bueno Sí Le podría bloquear Con un rank Pero bueno Le puedo parar Un turno Pero bueno Ya veis que Ya veis que Pues eso Que va a ser complicado ¿No? Vale Nada Es que Esto me tendría Que exiliar La Croxa Es que De verdad Pinta fatal Es que Aunque yo Ahora baje Otra criatura Él me pegaría De O sea Yo podría parar Dos Aunque hubiese Bajado Croxa Podría parar Dos Me entrarían Cuatro Por tres Doce Y seis Dieciocho O puedo Bajar a rank En la Le voy a dar La buena partida Ya veis que No puedo hacer Gran cosa Bueno Pues a ver Esta mano Puede estar bien Oye Tenemos aquí Ya un Matabichos Tenemos un Croxa Y nada Vamos a ver Que nos va saliendo Vale Un cangrejo Madre mía Aquí O sea Que gozada es Hacerle esto A un cangrejo Lo siento De verdad Yo sé que hay gente A la que le gusta Este mazo Yo tampoco le tengo Un particular Odio Ni nada Por el estilo Pero bueno Es una criatura Que te hace sufrir Bastante Ahora mismo Ya me estaría Dequeando Una barbaridad Pues bueno Poder matarlo Según baja la mesa Pues no os voy a negar Que algo placentero es Vale Vamos a pagar aquí Tres vidas Vamos a ir con Croxa Ahora que Podemos Vamos a ver Que tipo de Dimir Es Si es más Tirando a Criaturas Bribones Obviamente O si es más Tirando a Control O Bueno Ahora veremos Vale Ahora en el siguiente Turno Entiendo que Tendré que ir Con Con el espanto De la amargura Uh Nos ha exiliado El Croxa Eh Nos ha exiliado El Croxa Vale Vale No pasa nada Tenemos otro repuesto Que no cunda el pánico Bueno Voy a ir bajando De momento A ver Ojo Ir a pelarle La mano Podría estar También bien Pero bueno No De momento Creo que va a ir Con esto Si Si Va a ir con esto De momento A ver Contra un mazo Como el que está jugando El rival Lo de adivinar Es absurdo Porque Lo que adivinemos Nos lo va a tirar Para abajo Pero bueno Ya que va a morir Así Pues nada No Esto no Tierras ya no Tierras ya tengo unas cuantas Eh Bueno Un eliminar Que sinceramente No creo que vaya A darle mucho uso Nada Vamos aquí con el Amigo Croxa De nuevo Vale Se ha quitado Un ladronzuelo Y Venga Vamos a ir con Con el pasaje de leyenda Que nos va a ayudar Un poquito A nutrir el cementerio A ver La verdad es que Os digo una cosa Tampoco me Importaría mucho Que me hubiese O sea Que me estuviese Dequeando Porque pensad Que me estaría Ayudando a hacer Aquí Croxas Pero bueno Venga Vamos a ir con esto Para hacer Crox Ahora en el siguiente turno Vamos a ver Si Croxa le gana La partida A esta Dimir Eh Ah no Pero no tengo Las 5 Eh Ya No tengo Las 5 No tengo Las 5 Ostras Que mal Claro No tengo Las 5 Yo iba a ir Ahora con Croxa Felizmente Efectivamente No tengo Las 5 Eh Bueno Vamos a ir con esto A ver El problema es que Para esto Me tengo que exiliar El Croxa Y el Croxa Obviamente No me lo voy a exiliar Yo Seguramente Me lo va a exiliar Y al rival También os lo digo Pero bueno Eh Por lo menos Que se vea El obligado A invertir Todo el turno En esto O sea Si lo quiere hacer Que lo haga Pero que invierta Ya digo Todo el turno En En hacer El aferrarse Al polvo Que seguramente Lo va a hacer Porque Croxa Es una amenaza Importante Vale Bueno Efectivamente Así lo hace Vale Vamos a robar Aquí carta Otra tierra No Otra tierra No Y un reclamar Al primogenito Tampoco Que no me aporta Absolutamente Nada Eh A ver Vamos a ver Que tenemos aquí En el cementerio Es que tengo El espanto De la amargura Únicamente Hacer esto Para hacer Espanto De la amargura Por aprovechar Un poco El turno O puedo seguir Robando cartas Es que A ver Vamos a ver Que robamos Nada Es que Este mazo Está muy Muy orientado A A criaturas A ver Ojo Que ya era Robarle esta Me va a encantar O sea Me va a encantar Eh Bueno Vamos a intentarlo Si Voy a intentarlo Primero con esta Porque ya veis Que tiene dos tierras Abiertas ¿No? Entonces Bueno Vamos a intentarlo Con A ver Si Vamos a intentarlo Con Con esto Vale Vale Vamos a pegar Lógicamente Ojo Que el rival Tiene 26 vidas Que no había caído En eso Vale Y en respuesta Vamos a jugar esto Eh Si Vale No 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 Que se me da a mi la pinza Que ya la estoy liando Vale Vale Hacemos objetivo a este jugador Y sacrificamos a esta criatura Vale Hubo un vídeo una vez Jugando un Un fling Si creo que es fling en inglés La carta Bueno Lié una muy gorda Lo que pasa es que el rival concedió Porque se pensaría que lo había hecho bien Fue sacrificando con el arrojar El arrojar en castellano Vale Si con el arrojar Hice contra un gigante mío Un arrojar Bueno Me maté el gigante En vez de disparar al rival Bueno Lié una de las mías Pero acá El rival obviamente Diría A ver Alguien no puede liar Semejante cosa Entonces concedió Menos mal Vale A ver Puedo ir con O sea Tengo aquí varias opciones 3, 4, 5, 6, 7 Tengo 7 Vale Vale Vamos a hacer lo siguiente 1, 2, 3, 4 y 5 Vale Vamos a ir con esto Vale Voy a exilar 1, 2, 3 y 4 Mismamente Bueno Vamos a hacerle aquí Algo de maldades Al rival Vale Vamos a poner ahí Una cabrita Venga Vamos a robarle esto Vale Le vamos a pegar Con su propia criatura Porque somos así De mala gente Y ahora por supuesto Pues oye Se la vamos a matar Otra montaña No Estoy robando Una cantidad Absurda De De tierras Vale Yo no tengo ninguna criatura En el cementerio Como veis Por tanto Este despertar de Agadim Ahora mismo Me está aportando Más bien poco Pero bueno El rival está en una situación Complicada también Si os fijáis Porque ya veis que no Vale Yo voy a seleccionar Un poco que robar En el siguiente turno Porque esta cabra No me aporta nada Ni siquiera para bloquear Contra el rival Contra el que estoy jugando Madre mía Otra tierra Menos mal Que he adivinado Espero que no salga Todavía otra Espero Porque cuando esto se pone así Madre mía Bueno Vale Voy a bajar esto Como tierra Porque Ya digo Creo que no O sea Que no voy a poder Recuperar nada Y quiero hacer Castillo de Nimbus Madre mía Otra tierra O sea Madre mía Vaya Terrateniente Me estoy volviendo aquí Con tanta tierra No Que mal ¿No? A ver Lo bueno es que Lo podemos volver a A jugar A ver Yo no puedo Seguir pagando No puedo Seguir pagando Vidas Entonces ¿Qué voy a hacer? Vale Me voy a quedar a Es que Bajar esto así Sin más Me da pena Nada Me voy a quedar Tal y como estoy Insisto No puedo seguir Pagando vidas Con el castillo De Nimbus Porque al final Me voy yo solito Al hoyo O sea que No, no Voy a Voy a quedar metal Y como estoy No Vale A ver No podía hacer nada Ahora mismo Contra esto Así que nada Pues me he quedado aquí Bastante plano Como veis Pero bueno Si ahora baja Una criatura Pues haremos La guerra croniense Por ejemplo Vale Se la podríamos matar Pero bueno Ya digo Vamos a hacerle La guerra croniense Que le vamos a sacar Mejor partido Supongo Y bueno Y ya está Si Y además así A ver si me ayuda A recuperar un poco De vidas Oye Pues le podemos hacer Un 2x1 Vale Pues venga Vamos a hacer Se va a enfadar El rival Conmigo Un poco Yo creo Vale Y además Es que luego Se las vamos a matar No creas A ver Lo bueno De estos saqueadores Es que No solamente Nos pueden llegar A dar la partida En un momento dado Sino que es que además Sino que es que además O sea Nos están ayudando A ganar Una cantidad De vidas Importante Vale Vamos a matarle Este O sea Es que Fijaos Que yo estaba Con 7 vidas Y ahora estamos Con Con 15 A ver Vale Vamos a hacer esto Antes de que nos lo vuelva A exiliar Vamos a ponerlo En la mesa Y ahora con este Estruendo a plasta Cráneos Pues supongo Que iré a matarle El saqueador Pero bueno Ya veis como ha cambiado La partida Que no está todavía ganada Ni mucho menos Ojo Que a lo mejor Ahora ya sí Ojo Que a lo mejor Ahora ya sí Vale Vamos a hacerle Estruendo a plasta Cráneos Y arreglado O sea Tampoco hay mucho más Vale Vamos a hacerlo de Si voy a hacerlo de 3 Tampoco me voy a venir arriba Y como No Enviar uno Si si Los 3 ahí Al mismo Y nada Ya con esto pues Rematamos la partida Bueno pues nada Buena partida Creo que O sea Creo que ha estado Entrestenida Que ha estado reñida Parecía que iba A ir por un lado La partida Pero bueno Al final nos la hemos Acabado llevando Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Os dejo el listado En la descripción Como siempre Muchísimas gracias Eldar Por haberme pasado Este mazo Que bueno Que contra criaturas Sobre todo Va como un tiro Y nada Muchísimas gracias Por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente Day Day Day